Para cajón ni para enterrar no tenemos nada, que sí queremos ayuda para niños, para mis hermanos, para las familias que tenemos ahora, estamos sentiendo mal. La buscaron toda la noche y la encontraron muerta en la madrugada. Isabel Quispe Palomino de 40 años fue hallada en el cerro de nombre Cola de Cabeza en Palián. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta Palián. Este cerro es conocido como Cola de Cabeza, según nos han indicado los vecinos. Precisamente en lo alto de este cerro se ha encontrado el cuerpo de una señora que trabaja como ladrillera. Lamentablemente hasta el momento no se sabe cuáles fueron las circunstancias, por lo que la señora ha dejado de existir. Lo que sí es el pedido que hacen es que ella ha dejado nueve hijos en la orfandad. Como vecino, si lo conozco, acá vive en su casa de mi hija, arrienda ella. La señora se dedica a hacer ladrillos, es como peón, porque ella no tiene ni casa propia. Sí, varios hijos, tiene nueve hijos, son chiquitos y su esposo también se dedica al ladrillo. La mujer deja nueve hijos en la orfandad, quienes vieron el cuerpo sin vida de su madre luego de que un vecino diera aviso del hallazgo. El fiscal llegó al lugar a las 3 y 30 de la tarde, habiendo encontrado el cuerpo a las 2 de la madrugada. Este hecho incómodó a los familiares por la demora. ¿Qué le han dicho los policías? ¿A qué hora viene la fiscal? Los vecinos que conocen las condiciones precarias en las que vivía la madre de familia, piden que se ayude para el ataúd y nicho, así también colaborar con los hijos, así también ayudar a los hijos, siendo el más pequeño de 3 años y 18 el mayor. Para toda ayuda pueden comunicarse al 971-3138-90.